Miren lo que dice la Palabra de Dios en 1 Corintios 1, versículo 18. Pablo decía esto, porque la Palabra de Dios de la cruz es locura para los que se pierden, pero que los que se salvan, esto es en vosotros, es poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios. Amén. Esta noche, poder de Dios. Amén. Para muchos es locura. Amén. ¿Sabes cuántas veces me han dicho? ¿Y vos creés en que alguien fue a la cruz del Calvario? Hasta eso me han dicho. ¿Vos creíste eso? Yo lo creí. Por eso te lo estoy diciendo. Porque es el único que he visto hacer milagro. Es el único que he visto sanar de cáncer. Es el único que he visto personas estéricas tener hijos. Es el único que he visto milagros extraordinarios al momento de estandar la mano. Pero no lo hizo. Una persona lo hizo él. Es creer. Es creer. Por eso si tú quieres ver a Dios, tienes que creer. Es imposible que una persona quiera ver a Dios y quiere creer en Dios y no cree. No lo va a ver nunca. Todos aquellos que creen y no les es una locura. Amén. ¿Usted por qué cree que las generaciones pasan pero su palabra sigue estando fiel? ¿No dijo que iba a salir el sol? Y todos los días lo vemos salir pero no le prestamos tanta atención por todos los problemas que tenemos. Ni siquiera vemos que es un día lindo, lindo día. Ni siquiera nos vemos, nos damos cuenta que estamos vivos a veces. Por eso es muy importante pararse en el camino y creer en esta palabra, como Pablo decía. Pablo se le terminó todo cuando salió Cristo a su encuentro y le contaba a todas las personas que este Cristo era el único que lo iba a salvar al terminar de la carrera de esta vida sobre esta tierra. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan. Esto es, a vosotros es poder, para nosotros tiene que ser poder hoy. Porque Cristo ya murió, ya resucitó, venció la muerte, venció las enfermedades, venció las adversidades, venció todo para que usted lo tome. Pero todo eso se toma por fe. De vuelta a su hoja. Y mire lo que dice en 1 Corintios 2. Y Pablo lo expresaba así, dice. Así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra de sabiduría. Bueno, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Porque cuando nosotros andamos buscando el problema, y vamos hasta la raíz, pero no lo solucionamos. Cuando nosotros buscamos aquel que nos creó, es cuando el problema se soluciona. Amén. Usted va y le pregunta a un médico que está creando, se está creando un niño adentro del vientre, te va a explicar todo como empieza. Pero antes que se cree, ¿quién crea a esa persona? Es Dios. La ciencia te puede explicar, pero el único que hace la vida es Dios. El único que pone órganos en el cuerpo es Dios. Si Dios pone órganos en el cuerpo, los problemas que están aquí en la tierra no se comparan a lo que Dios puede hacer. Por eso es muy importante lo que dice la palabra de Dios. Y mire lo que puse, la palabra de Dios dice, pues no me propuse saber de vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo crucificado. Amén. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Cuando nosotros seguimos tomados de nuestras fuerzas, no podemos ver a Dios. Cuando nosotros nos sentimos débiles, es cuando Dios se manifiesta por nosotros. La persona de flujo de sangre se sentía débil. Sentía un dolor en su cuerpo, sentía un continuamente fluir de su sangre. Y sabía que si no paraba con eso, se iba a morir. Pero corrió a quién? Al que fue crucificado. Y antes que fuera crucificado, ya la sanó. Y aquel que se levantó de los muertos, hoy no tendrá más poder que el que demostró cuando estaba vivo. Tiene más poder todavía. Porque venció la muerte. Él tiene la llave. Y si usted anda buscando a Jesucristo, usted va a encontrar la vida, no la muerte. Porque la palabra de Dios dice, Jesús mismo le dijo, a los seguidores le dijo, el que encuentra y me encuentra a mí, va a encontrar la vida eterna. Y usted encontró la vida hoy que está dentro de la casa. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Mis palabras y mis predicaciones no fueron con palabras de sabiduría, ni persuasiva, de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu. Del Espíritu. Sabe que una de las formas de conocer a Dios es en el Espíritu. Y usted tiene el Espíritu adentro. Si usted lo llama, Él se va a manifestar. Si usted lo busca, Él va a hacer por usted. Y si usted le dije, sé mi Salvador, sé mi Señor, Él lo va a hacer. Porque usted se lo está pidiendo. Por eso es muy importante, en este momento, cómo usted se va a levantar de esa silla y le va a decir, Señor, yo te necesito, mi familia te necesita, mis hijos te necesitan. Amén. Porque sus hijos también van a tener los mismos problemas que ustedes tienen. Miedos. ¿Quién no ha tenido miedo a tomar una decisión? ¿Quién no ha tenido y ha calculado tanto va a perder por tomar una decisión? Amén. Pero hoy podés ganar la vida eterna. Hoy podés ganar la eternidad de tu vida y no perder nada. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Dónde está fundada tu fe? Tú te puedes volver un religioso, caminar y saber de la Escritura, pero nunca ver el poder de Dios. Por eso tú rechazas la religión y sirves a Dios porque en Él hay poder. En Él se desata el poder. Amén. Él tiene un amor que tú ni te imaginas. Él tiene un amor que tú ni te imaginas. Amén. Ese amor que tú andas buscando y pensando que personas te la van a dar, no te la van a dar personas. El único que te puede hacer sentir el amor verdadero es Dios. Amén. Amén. Solo Dios. Por eso Pablo decía, solo el amor de Dios no se puede comprender. Yo aún siendo malo, me perdonó. Aún siendo un pecador, me perdonó. Por eso, aún siendo pecadores, el Señor nos va a tocar porque nosotros somos sus hijos. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 6, sin embargo, hablo sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni los príncipes de este siglo, sino perece. Más hablo sabiduría de Dios en el ministerio de la sabiduría oculto por el cual Dios predestinó de antes de la mano de los siglos para vuestra gloria. Usted si tuviera a Jesucristo al frente de sus ojos, ¿no le preguntaría por qué fuiste a la cruz del Calvario? ¿A usted no le interesaría o le interesa más su problema que preguntarle a aquel que dio la vida por usted? ¿Por qué fuiste a la cruz? ¿Qué te motivó que yo vaya a la cruz tú por mí? ¿Qué hice de bueno yo para que tú vayas a la cruz? Amén. Nosotros somos personas que por ahí creamos problemas. Pero no sabemos solucionarlo. Amén. Pero el Señor te va a enseñar a solucionar los problemas a través de la fe, a través de una decisión, a través de abrir tu corazón. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, más hablamos sabiduría de Dios, versículo 7 dice, en el ministerio de la sabiduría oculto a los cuales Dios predestinó de antemano para nuestra gloria. ¿Sabe cuándo la gloria se termina de completar en nosotros? Es cuando nosotros recibimos el amor de Dios. Cuando nosotros perdonamos, Él nos perdona, Él se manifiesta en nuestras vidas, Él nos toca y nosotros nos sentimos seguros y perdonados. y nosotros nos sentimos amados por Él. Por eso, desde ese momento Dios nunca te va a dejar. Desde ese momento Dios siempre te va a escuchar. Porque la palabra de Dios dice que Él demostró el amor para con nosotros. Que aún nosotros siendo pecadores, Él decidió ir a la cruz del Calvario por ti y por mí. Pero para pagar el error nuestro. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 8, dice, en lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, y sabe cuando Él caminó en la tierra le dijo, yo soy el hijo del Dios viviente. Y todos lo juzgaron por ser hijos. Todos lo criticaron, pero ninguno pudo hacer el milagro que le hacía. Todos reconocieron a la muerte, cuando Él murió reconocieron esta verdaderamente era un hijo de Dios. Este verdaderamente era un profeta. Amén. Pero a nosotros hoy se nos dio la salvación gratis. Hoy usted solamente tiene que levantarse y decirle, Señor, yo te necesito en el corazón. Yo esto no lo puedo solucionar, pero tú lo puedes solucionar. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, versículo 9, dice, y antes bien, cosa que está inscrita, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombres, son las que Dios ha preparado Dios para ti. Es que tú los tienes que conocer. Amén. Hay una eternidad aquí adentro, hermano. Su presencia y su Espíritu Santo está aquí. Su reino está aquí, hermano. Sus ángeles están aquí. Usted vino a la casa del Señor y es un reino inconmovible. Amén. Él conmueve y saca todos los miedos que usted puede tener y le da la seguridad. Por eso es un Dios y es un Padre que viene a buscar a sus hijos, que viene a recoger a sus hijos, a extender la mano sobre sus hijos y a traer seguridad a sus hijos. Y mire lo que dice la Palabra de Dios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, no ha subido a corazón de hombre, son las que Dios predestinó para los que le aman, pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escurrió mía a lo uno más profundo de Dios. ¿Sabe cómo va a conocer al Señor usted? Con su corazón y con su espíritu. Amén. Es la forma como lo conoció la mujer. Dijo, yo conozco a ese hombre que hace milagro, pero yo corro y toco su manto y hoy se termina mi enfermedad. Amén. Y ocurrió. Amén. ¿Sabes cuántas personas se han sanado solamente por escuchar el nombre del Señor Jesús? ¿Sabes cuántas personas han tomado en un momento una decisión y han dicho yo, hoy está mi sanidad y mi milagro? Y ha ocurrido. Por eso esta noche usted puede pelear un milagro de su hijo, usted puede pelear un milagro de su matrimonio, usted puede pelear un milagro para su familia, pero usted debe decidir como el Espíritu Santo me decía cuando cantamos, dile que canten de corazón, dile que abran su corazón porque es la única forma de conocerlo. Usted abre su corazón, él abre el corazón y viene a usted y le empieza a contar cosas que usted no vio. Amén. Muchas personas que están aquí van a ver lo que va a suceder mañana. Y una de las cosas que no pelees con tus pensamientos, ¿sabes por qué? Porque a veces uno pelea con los pensamientos, decir, no, no puedo pensar así. Usa el razonamiento y el razonamiento no deja que el poder de Dios se manifieste. Hay dos cosas que no dejan que el poder de Dios se manifiesta, el razonamiento y la religión. Ser religioso los judíos y los fariseos nunca vieron el milagro que Dios estaba haciendo. Lo que ellos van a juzgar lo que Dios hacía. Nunca miraron. Por eso el Señor les llamó pared blanqueada, ciegos, generación de víboras les dijo. Porque querían vivir en la generación, querían vivir, amén, continuamente en eso y no ver la gloria de Dios. ¿Sabe que la gloria de Dios está en todo lugar? La gloria de Dios está donde están los vivos, aquí. Los vivos solamente le pueden adorar a Dios. Los vivos solamente pueden reconocer el poder de Dios. Los vivos solamente le pueden levantar la mano. Los vivos solamente pueden decir Cristo vive. Los vivos solamente pueden declarar y ser testigos de Jesucristo. Amén. Los vivos pueden decir las cadenas se cortaron. Los vivos pueden decir las drogas ya no están en mí. Los vivos pueden decir Cristo me perdonó mis pecados. Los vivos pueden decir en la cruz del Calvario Cristo se llevó mis pecados. Me dio una vida nueva. Amén. Cuando usted recibe a Cristo en el corazón recibe una vida nueva. Ahora tenemos que aprender a vivir una vida nueva. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 10 dice pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu por el cual el Espíritu todo lo escuriña aún lo profundo de Dios porque quienes de los hombres saben las cosas de los hombres sino el Espíritu del hombre que está en él. Así nadie conoció las cosas de Dios. Solo por el Espíritu de Dios se conocen las cosas de Dios. Por eso Pablo decía solo me propuse conocer a Jesús. Solo me propuse pensar en Él ¿por qué lo hizo? Solo me propuse en mi corazón encontrarme con Él. Solo me propuse creer todo lo que Él hizo por mí. Solo me propuse levantarme día tras día lunes, jueves, viernes, sábado, domingo creer el que se levantó de los muertos el que le habló porque a Él le habló. Amén. A ti tú vas a sentir un llamado fuerte adentro de tu corazón. Tú vas a sentir una necesidad de conocerle. Tú vas a sentir una necesidad de abrir tu corazón para verlo. ¿Sabe que a Dios no le cuesta nada sacarte las vendas de los ojos y ver el reino de Él? Pero no dudes de Él. No dudes en su existencia. No dudes de la creación, no dudes de lo que Él puede hacer. Y miren lo que dice la palabra de Dios más abajo, versículo 12, dice, más vosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo. ¿Cuál será el Espíritu del mundo? ¿Sabe que el Espíritu del mundo continuamente niega que Jesús está vivo? Amén. ¿Y sabe cuál es ese Espíritu? Es el anticristo. Pero que no dé entre tu corazón. Tú confiesas que Jesucristo está vivo. Porque al traer y de confesar que Jesucristo está vivo, Cristo se va a manifestar. Y miren lo que dice la palabra de Dios, dice, vosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Jesús le dijo a los primeros discípulos, dijo, no te maima nada pequeña, el reino se le ha dado a ustedes. Amén. A ustedes. Amén. ¿Y sabe cuáles son las personas que le siguieron? Las personas que fueron sanadas, las personas que fueron liberadas, las personas que reconocieron sus errores delante de Él, que crecieron en Él, fueron sus seguidores. Por eso, si usted decidió en el corazón seguir a Cristo, tener un encuentro con Cristo, ser perdonado por Cristo y conocer su Espíritu, Él le va a hacer conocer la eternidad, lo que Él tiene preparado para usted. ¿Sabe que Dios constituyó la familia? Dios se le constituyó antes que al hombre se le prendiera la lamparita de decir, voy a concurrir la familia, le dijo al hombre, quédate dormido, sacó una costilla, preparó a su mujer y le dijo, pues aquí tu mujer, tu ayuda y dueña, la que va a caminar al lado tuyo, la que va a estar al lado tuyo, la que va a estar todos los días de tu vida, hasta el día que yo diga, sube a la presencia de Dios. Hasta ese día, hermano, usted tiene que reconocer que todo lo hizo Dios. y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo, dice, lo cual también hablo, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén. acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aquí hay una persona que venció la muerte y es Jesús. Aquí hay una persona que se levantó de los muertos. La tumba está, pero sus huesos no están en la tumba. Él está sentado a la diestra del Padre y Él se merece honra, alabanza, adoración. Se necesita reconocer todo lo que Él ha hecho porque la palabra de Dios dice que nosotros toda rodilla se doblará delante de Él. Toda boca confesará su nombre. Y usted está en la casa de Dios. Usted tiene que confesar el nombre del Señor Jesús. Usted quiere ver victoria en su vida. Usted quiere ver milagro en su vida. Confiese que Jesucristo está vivo y estás ahí. Yo te alabo porque tú estás ahí. Yo te honro porque tú estás ahí. Yo te honro porque estás todos los días de mi vida adelante de mi vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Pero el hombre natural no percibe cuál es el hombre natural. El hombre que no le da lugar a Dios. Amén. ¿Sabes cuántas personas se le rieron en la cara a Pablo por predicar el Evangelio? Un gobernante le dijo casi me convences de seguir a tu Cristo. Casi me convences. Y yo no lo quiero convencer a usted. Usted tiene que creer. Usted tiene que creer. Usted tiene que creer y va a ver a Dios. ¿Sabes? Porque Dios no hace excepción de personas. Se manifiestan donde las personas creen. Hay alguien que le dio vida. Hay alguien que le puso un nombre. Hay alguien que le prestó su cuerpo. Hay alguien que puso corazón. Hay alguien que sopló espíritu en usted. Hay alguien que formó su cuerpo. Y justo lo trajo hoy al origen. Dijo, yo sé cómo funciona tu cuerpo. Yo soy tu sanador. Yo soy tu Dios. Yo soy el que te llevo con provecho en la vida. Yo soy el que bendigo tu salud. Yo soy el que te hago caminar por donde te he decidido caminar. Porque eres el que decide los pasos nuestros. Nosotros podemos ir a acostarnos y decir, mañana vamos a bajar, vamos a ir allá. Y el Señor no nos deja salir de la casa. ¿Cuántos de ustedes planearon salir y el Señor no nos dejó? Y después se quedaron enojados en la casa porque no salieron. El Señor dijo, mire si te había dejado salir. Se termina tu vida. Porque a veces te cuida de la muerte. Porque Él está esperando hasta este momento para que tú lo recibas. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, pero el hombre natural no percibe las que son del Espíritu. Amén. Si usted quiere ser natural, usted va a decir, esto no lo puede solucionar Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Todo. Echa toda la ansiedad sobre mí, dice el Señor. Que yo soy el buen pastor. Echa toda la ansiedad. Señor, me preocupa mi familia, me preocupa lo que está pasando, esa enfermedad me preocupa, yo te la entrego a ti. Echala. ¿Por qué la cargas? Amén. Si usted sigue cargando algo, un dolor, usted no va a aguantar un mes, no va a aguantar este año, no va a poder llegar a enero. Usted tiene que confiar en Dios. Y en enero va a decir, el Señor es mi ayudador. El Señor es el que venció lo que yo no podía vencer. El Señor es el que abrió su corazón a lo que yo no podía hacer. Por eso déle lugar. Y mire lo que dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque son locuras. ¿Sabe que he escuchado a personas decirme y usted cree que va a pasar? Va a pasar. Va a pasar solamente para que tu incredulidad se vaya de tu vida y empieces a creer. Porque usted tiene que creer. Amén. Va a estar en la vida no creyendo. Camine creciendo todos los días. Camine todos los días creciendo que aquel que murió en la cruz del Calvario venció todo. Venció la tristeza, venció la soledad, venció la enfermedad, venció la muerte, venció, amén, todo. Él es rico dice su palabra. Y Él fue que dijo cuando oren, oren Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, véngase a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo también en la tierra. El pan de cada día dijo que iba a faltar. No. ¿Y por qué usted cree que le va a faltar todo? Nunca, nunca crea que le falte algo. Extienda su mano y digo, Señor, Tú lo tienes y yo lo necesito. Pero hágalo con fe. Y cuando suceda, diga, ¿sabe que yo pedí con fe? Y el Señor me lo dio. Amén. Sin dudar. Y dice su palabra más abajo, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero Él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién de nosotros conoció la mente de Cristo? ¿Y quién la instruirá? Más vosotros ¿qué tiene usted? ¿Qué tiene usted? Y usted dice, no puede ser. Amén. Por eso usted cuando dice, voy a hacer mi casa, y usted no está soñando cómo hacerla, es que el Señor le está diciendo, así va a ser tu casa. Así va a ser tu futuro. Así va a ser. ¿Por qué? Porque usted tiene la mente de Cristo. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 1, dice, bienaventurado el que lee y el que oye la palabra de esta profecía y que guarda las cosas que están escritas en ella. Porque el tiempo está cercano. Yo, Juan, hablo de las siete iglesias que están en Asia. Gracia y paz a vosotros. El que es, el que era, el que es. y el que era y el que ha de venir. El Señor está en su presente, en su pasado y en su futuro. no sé en cuál de las dos se quiere escapar a usted. Porque usted no se puede escapar ni en ninguno de los dos tiempos. El Señor es presente, Él sabe lo que usted hizo, Él sabe por qué usted se tiene que acercar a Dios y Él sabe por qué lo va a hacer por usted. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, es del que es y que es y el que ha de venir a los siete iglesias que están delante de su trono. Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el soberano Rey. Y si el Rey está ahí y usted es real sacerdocio, pueblo santo, adquirido por Él para adorarle a Él, ¿dónde está su adoración? ¿Dónde está la honra? Tú eres el que creaste todas las cosas, tú eres el que hiciste posible todas las cosas, tú eres el que me trajiste hasta aquí, Señor, pusiste el querer en mí y tú eres el único que pudo hacer un milagro en mí. Y mire lo que dice la palabra de Dios, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. ¿Sabe que es el único líder y es el único Dios que se levantó de los muertos? Ningún otro líder de esta tierra se ha levantado de los muertos. El único que se ha levantado de los muertos es Jesús. Por eso todos se toman un avión, van hasta la tumba allí, lloran un poquito pero siguen creyendo, siguen descreyendo. Usted crea porque Él no está en la tumba allí, Él está sentado a la diestra del Padre y está vivo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice al muerto soberano, al rey de la tierra, el que nos amó. Dios que nosotros queremos que solucione el problema y no que nos ame, Él quiere amarnos. porque si Dios lo ama a usted, usted va a amar. Pero si usted no se deja amar por Dios, usted no va a amar. Por eso usted tiene que conocer el amor de Dios. Porque cuando conozca el amor de Dios no va a querer que el amor de Dios se vaya de su vida. Pero cuando no se conoce el amor de Dios, no se ama. Amén. No se conoce el amor porque el amor no es tú me das yo te doy. No. El amor no necesita dar algo. El amor se manifiesta. El amor se hace eterno. El amor se hace eterno en tu vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Amén. si el Espíritu Santo se acerca a ti no lo corras de tu vida. Perdona al que tengas que perdonar pero lava tu corazón. Limpia tu corazón y vas a sanar tu espíritu y vas a sanar tu pensamiento. Y mire lo que dice la palabra de Dios nos hizo reyes y sacerdotes para nuestro Dios. A él sea la gloria el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que usted reyes sacerdotes que usted hijo de Dios que usted locura tiene por la cruz. Amén. 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 Amén.